Así como te recuerdos, como quiero recordarte Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte Cuando te recuerdo ahora es como quiero recordarte Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio Te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos Que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada cambió Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada cambió Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos Que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando Que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando Y a mi puerta vas llamando Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando